Yo no sé cómo es la vida sin tu amor Yo no sé cómo se puede estar así Llueve sobre el mundo y el dolor De nuestras historias cae en mí Sé que estás cansada de luchar Busca la respuesta en la verdad Yo te abrazaré y serás mi estrella Una luz amiga en la tormenta Deja fuera ese dolor Y busca en nuestro amor La paz y el sentimiento De dos almas que se dan El fuego y la pasión Y vives de momento Que la vida se nos va Y es tiempo de vivir No tengas miedo A la felicidad Rubén, ¿qué tuvimos que ver con ese robo? No te puedo creer lo que me estás diciendo, ¿sabés? No te puedo creer, yo tengo muchos defectos Yo ya lo sé que tengo muchos defectos Pero ladrón jamás, ¿entendés? Pero escúchame, según el diario de esa hora Estábamos ahí Y los que huyeron se fueron con un auto igual al tuyo Sí, está bien Y seguro que estaban vestidos iguales que nosotros Y por qué no te fijás que por ahí hay una foto No, Rubén, Rubén Pero me estás acusando de ladrón, ¿entendés? Me estás ofendiendo Vos estabas ahí afuera ¿Qué pasa? Asaltamos a un dragster los dos juntos En todo caso que somos cómplices de un asalto Ahora da Bueno, Rubén, Rubén Disculpame Yo tampoco sé dónde sacaste la plata que perdiste Lo único que hice fue atar cabo Está bien, me ataste mal, ¿sabés? Pero no te preocupes Tengo amigos a los cuales recurrir Y que jamás se acusaría de nada No, disculpame No sé, loco, no sé Lo que dijiste ya lo dijiste Ya me lastimaste mal, mal, ¿entendés? Mal ¿Qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Nada, Tico, está bien Ya está, ya pasó Olvidado Yo Yo te lo iba a decir Dale Dale, decíselo, Valeria ¿Qué esperas? ¡Cállate, Agustín! Ya te lo dijiste Bueno, decíselo de una vez ¿Qué sirvo? ¡Cállate! ¿Viniste a hacerte cargo, nene? ¿Viniste a hacerte cargo, imbécil? ¡Cállate a vos! ¡Cállate a vos! ¡Cállate! ¿Vos qué tal? Rosa Yo te lo quería decir ¡Decíselo! ¡Cállate, Agustín! Eh, sácame de acá ¡Bécil! Bueno, Valeria, yo quiero que me expliques lo que está pasando acá Yo te lo digo afuera, por favor, sácame de acá Andate, andate ¡Mátenselo vos de esta casa! Vale, bien, te comí ya esto ¿Y a vos qué te pasa? ¿Qué me mirás con esa cara? ¿A mí qué me pasa? Que si yo fuera tu madre ¡Te rompo la gana patada, mira! Pero no sos mi madre, Rosa No sos mi madre ¡Ocupate de tus cosas! ¡No te metas en lo que no te corresponde! Se trata de Luciano Salerno, doctor De él y todo su entorno, por supuesto El encierro suyó Es una canallada de Salerno, eso está muy claro Pero lo que me interesa es conocer los detalles Yo espero que Usted sea consciente y sepa exactamente en qué se está metiendo Lo sé Estoy enfrentándome al verdadero poder ¿Y con qué objetivo, Paula? Con el mismo objetivo que usted aplica la ley en forma igualitaria, doctor Para hacer justicia Héctor Montalvo pudo haber sido el primero en morir Pero a él lo siguieron tres ahorristas más desesperados Yo conocía a uno de ellos Bueno, no viene al caso dónde Pero la desesperación en la que quedó hundida su familia Es la que me decidió Quiero contar con lujo de detalles La historia del robo, la estafa Y la inmoralidad más grande que ha ocurrido en este país Y pretendo que Usted colabore conmigo, doctor Y una cosa más Que me tutee Bueno ¿Cuántas exigencias juntas? ¿No le dije que era una atrevida? Y yo no te dije que me gusta mucho tu idea Contá conmigo Bárbaro Voy a pedirle al director del penal Que nos permita reunirnos en la biblioteca Vamos a estar mucho más cómodos Si lográs que te haga caso A la sobrina de Julio Romero Nadie se atreve a negarle nada Muchísimas gracias Paula ¿Sí? ¿Y ese libro ya tiene título? Bueno, no tentativo Historias de ricos y famosos ¿Qué te parece? Me gusta Me gusta mucho Sabrina, mi amor ¿Vos no sabías que Melina iba a desfilar con nosotras? Ah ¿Ese es el motivo de tu regreso? Bueno, entre otras cosas Viajar solo por trabajo no es muy saludable, que digamos Un poquito de diversión no me va a venir nada mal No Lo que sí Quiero que me hagas de guía, Sabrina Buenos Aires cambió tanto Espero que no estés de novia Así podemos salir juntas y divertirnos ¿Qué pasa? ¿Dije algo malo? Hasta luego Sabrina Acabas de poner el dedo en la llaga, mi amor ¿Por qué? Porque Sabrina cortó con Diego hace poco Estuvieron de novio cuatro años Mira vos Con Diego Salerno Celeste Quiero que lo invites ¿A quién? Al divino de Diego Salerno Quiero que lo invites al desfile Me muero por volver a verlo ¿Qué pasa? ¿No acaba de romper con Sabrina? Estará muy solo el pobrecito Creo que es el momento ideal Para acercarme a él Y reencontrarme O se olvidan que yo también fui su novia Celeste, no te olvides, por favor Una ginebra Ah, por fin se te ve la cara ¿Se puede saber cuál fue esa broma que me hiciste? Calmate, rato ¿Acaso no cobraste lo tuyo? Sí, pero me tuve que comer otra entrada en cana Un mes y no había sido el trato Con el rodo Un cálculo mal hecho Pero no te preocupes Que traje tu compensación Por el mal rato que pasaste ¿Ah, sí? Sí, sí Espérame el baño A la troya Bueno, eso está mucho mejor Espérame un cachito ¿Qué pasa? También tengo que soportar Que me sigas por toda la casa Desde día pasaste con Con una linterna Y bueno No te olvides que soy mujer Acabar de mis vinos favoritos Son Mi elixir Para los tiempos represivos Nunca vine aquí Me gustan los sótanos A él no logro No me da Es el lugar a mis tesoros Podés encontrar vinos Hasta de tu familia Es tétrico este lugar ¿Hay vinos solamente aquí? No, no Champán también, por supuesto No me gusta esto Seguime y tené cuidado Los escalones se tienen Con cuidado Fermín Si decirle a tu patrón Que puede contar conmigo Todo el tiempo que me necesite Ya sé que fallé con eso del tordo Ya sé, está bien Pero bueno No va a faltar oportunidad Además estamos parejos ahora Porque ustedes me hicieron La macana esa con el banco Estamos empatados A ver que me trajiste, Fermín Fermín ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Eh, Fermín No jodas ¿Qué vas a hacer, viejo? ¿Eh? Bueno, aquí estoy Toma, Inesita Así se te pasa más rápido El tiempo esperándolo a Tico Bueno, gracias Yo no sé, mira Desde que conoció a ese tal Rubén Tico no para en la pensión Antes se pasaba el día acá Estudiando En la casa Conversábamos Pero ahora no se despega De ese muchacho Bueno, su primo Sí, pero un desconocido Porque según me contó No se ven desde que eran chicos Sus padres estaban peleados a muerte Parece que el padre de Rubén Lo estafó al padre de Tico Y ya sabemos Cómo son estas cosas De tal palo Talas Buenas Hablando de Roma ¿Qué te decía Adelaida? Seguramente te cionó la cabeza contra mí No ¿O contra mí? Me parece que la señora Mucho no me quiere, ¿no? Te juro que iba a decírtelo, Diego Yo quería que te enteraras por mí De mi boca quería que lo supieras ¿Qué importancia tienes? Para mí sí tiene importancia Te enteraste como si fuera algo horrible Un secreto espantoso Detesto a Agustín por esto ¿Vos me creés si yo te digo Que no me importa la forma en que me enteré? Que te quiero Te amo Te amo más que nunca ¿Qué vamos a hacer? Ser felices, vale nada más ¿Y si no nos dejan? Si no nos dejan No, si no nos dejan nada Nos van a tener que dejar Y si no fuera así Vos necesitas algo más que estar conmigo Es un milagro, mi amor Ay, bárbaro Qué par de padres Le tocó en suerte, ¿eh? ¿Entonces me perdonaste? ¿Vos querés escucharlo de mi boca? Sí Sí, te perdono Hace días tan feos No sabía cómo lo ibas a tomar Tenía miedo Bueno, bueno Ya no tenés que tener miedo Te amo Te amo Y quiero que todo el mundo se entere hoy mismo Vamos ¿A dónde? Vamos a contarles a todo el mundo lo que nos pasa, mi amor Y mi amor Quiero estar con vos toda mi vida ¿Eh? Y quiero saber quién está de mi lado Vamos Quiero que sea lo mismo Pero... ¿Hola? Sí, buenas tardes Un momento, por favor Señora, la iba a buscar, teléfono para usted ¿Quién es? Una señora Gracias ¿Hola? ¿Mamá? Ay, sí, querida, ¿cómo estás? Bueno, escúchame y no hables Estoy en el nuevo hotel, ya estamos hospedadas Así que podemos estar tranquilas ¿Sí? Quiero que vengas Tengo ganas de que hablemos Y que me cuentes cómo anda todo por allá Anota la dirección No, no, decímelo, decímelo que me acuerdo Está Bueno, entonces nos encontramos un ratito Hasta luego, mi amor Chao ¡Olga! Olga, el traje es beige que te pedí que mandaras a la tintorería Ah, lo colgué en el placar de su cuarto Gracias ¿Va a salir? Un ratito nada más, enseguida vuelvo No, en serio, Tico Si no hubiera sido por vos, no sé Bueno, Inés, pero ahora, ¿sabes qué? Te conviene olvidar Ayudar a tu mamá a seguir adelante, ¿entendés? ¿Olvidarme? Y sí La vida es así, ¿entendés? Hay que continuar Aparte va a ser lo mejor para vos y para tu mamá Voy a tener que trabajar mucho Mi mamá está destruida No va a poder trabajar más Aparte, ¿para qué? No tiene ningún incentivo Mi mamá amaba mucho a mi papá Yo nunca vi a dos personas que verse así A través del tiempo, de los problemas Fueron dos luchadores que tuvieron siempre las manos vacías No es una tristeza pensar en eso ¿Trabajaron todo su vida para qué? ¿Para qué? ¡Papá! Para, digo, para, 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 mi amor Para, para, para ¿Por qué no lo hablas cuando yo no esté? A solas Es que se va a poner muy mal cuando me vea yo No, de ninguna manera, mi amor De ninguna manera Vas a estar al lado mío siempre Así que se van a tener que acostumbrar ¿Eh? ¡Papá! ¡Papá! ¡Diego! ¿Se puede saber qué pasa? Nada No sé Si pasa todo, Elena Me está pasando lo más importante de mi vida Sí, acá estoy Parece que es urgente Espero que sea importante Sí Sí Es muy importante Te quiero decir que Valeria es la mujer de mi vida, papá Por lo que se oponga a quien se oponga Ella y yo vamos a estar juntos el resto de nuestras vidas Ah Realmente creí que era importante Pero si me disculpas estoy Ocupado para escuchar tanta entupidez Te estoy hablando de la mujer que me va a dar un hijo Mi primer hijo ¿Qué es eso? Se ve que es una mujer muy decidida, Leandro Bueno, fíjate Va a meterse en la boca del lobo Lo sabe Y sin embargo no le importa Sí, es verdad He leído notas de ella Se llama Paula Montes, ¿no? Sí Además es una mina realmente hermosa Ay, Dios mío Me siento Con las manos atadas aquí adentro Me ahoga este encierro, Leandro Me siento tan impotente Y bueno, en alguna medida todos nos sentimos así acá Lo mío es diferente, Leandro Yo soy inocente Sí La cárcel y el infierno está lleno de inocentes No, por favor, viejo Sin ironías Si yo tuviera solamente un pie fuera de este lugar Te aseguro que los días de Luciano Salerno estarían contados No lo voy a permitir No mientras viva Vas a tener que morirte entonces, papá Porque no sos quien para impedirlo Ni tenés la autoridad para juzgar mis actos, ¿sabés? Diego, por favor, estás hablando con tu padre Por eso mismo te pido que te calles la boca, Elena Además vos no sos nadie Para emitir ni siquiera el más mínimo comentario, ¿sabés? Nadie Y mi papá ni siquiera está comprometido con vos, Elena Tendrías que estar de mi lado Te dejás usar porque te conviene Y así que ahora te conviene cerrar la boca Luciano, mira lo que me está diciendo tu hijo ¡Ah, Elena! Los dos están locos Van a arruinar su vida apenas empieza Están locos Ese argumento no vale la pena ni discutir ¡No es para discutir! Es una orden y vos la vas a aceptar porque lo digo yo Yo no voy a permitir que te cases con la hija del hombre que me estafó No lo voy a permitir A vos tampoco te conviene No sirve para tu carrera estar casada con la hija de un corrupto Papá Papá, estás hablando como si yo sintiera admiración por vos Y estoy muy lejos de admirarte, ¿sabés? Es más, todo lo contrario Pará, pará, pará Por favor, Diego, vámonos de acá Una cosa más antes que saques a esta mujer de esta casa Si seguís insistiendo con esta estupidez Esta casa va a dejar de ser tuya Para siempre Luciano, ¿desde cuándo? ¿Con qué autoridad vos le decís a mi hijo semejante barbaridad? Yo no te quiero escuchar amenazando a mi hijo Con echarlo de esta casa que también es mía Y digo que también es mía por un problema de estilo Porque en realidad es solamente mía Así que no quiero más amenazas Porque si escucho una sola amenaza más El que se va a ir de esta casa vas a ser vos Disfrutalo porque ya te queda poco Pronto voy a estar en condiciones de demostrar que sos una vulgar impostora ¿Qué querés decir con eso? Preguntale a tu mamita, querida Es muy desagradable discutir de esta manera, pero... Diego, llévame que no me siento bien No, querida, por favor Vas a tomar un té, te vas a sentir mejor No quiero que te vayas así ¿Qué te hizo esa mujer? ¿Te hizo darte cuenta de lo que estás impedido? Me hizo sentir ganas ¿Ganas de qué? De luchar, Leandro De sacarle la careta a los estafadores De luchar día y noche contra toda esa corrupción Pero bien, así me gusta escucharte, Alberto, en serio Mirá, yo he visto mucha gente noble quebrarse acá Pero con vos creo que la cosa es diferente ¿Y diferente por qué? Yo no sé, cuando nombras a esa mujer Los ojos te brillan Y vos sabés muy bien lo que significa eso acá, ¿no? Por favor, Leandro ¿Cómo pensar en eso ahora cuando lo verdaderamente importante es la libertad? No, no, no te equivoques, hermano ¿Sabés lo que realmente acá te hace sentir fuerte? El olor de una mujer, Virgo Esa mina te marcó a vos Lo admitas o no lo admitas Desde que la viste sos otro, hijo Mirá, eso que te está pasando es maravilloso El tiempo me va a dar la razón Y tu amigo Leandro Algo sabe esto Toma, chiquita Gracias Gracias No, no tiene nada que agradecer Permiso Chiquitos, chiquitos Yo quiero que sepan algo Quiero que sepan que cuentan conmigo para lo que necesiten Para lo que sea ¿Sí? Y tu papá no te va a poder echar de esta casa De ninguna manera Vos dijiste gratuja ¿Cómo es eso? Porque esta casa estaba en nombre de Berta mío Berta murió, bueno, ahora es mía sola O sea que Digamos que para irte de esta casa Vas a tener que decidirlo vos Porque nadie te puede echar Pueden quedarse todo el tiempo que quieran Gracias Bueno Yo me voy a ir Tengo que salir un momentito Yo creo que comprendría que te la lleves a Valeria de aquí Porque si no van a tener otra cena con tu papá Y no creo que le haga bien Encantada Igualmente Chao Chao, mi amor Papá dijo que eras Una vulgar impostora ¿A qué se refería? Querido Tu padre va a tratar de enfrentarme con todo el mundo Y supongo que va a usar mentiras muy terribles Como es su costumbre De algunas voy a poder defenderme Y de otras Si realmente te decidís a confiar en mí Vas a tener que hacerlo sin pruebas Y sin testigos Hasta luego, mi amor Cuidate ¿En qué te quedaste pensando? Nada Nada Termina el té ¿Eh? Así la llevo a la casa Dale ¿Eh? Gracias. ¿Qué está buscando, señora? Ahí guardamos nuestro combustible. No sabía que a usted también le gustaba tomar. ¿O está buscando algo más? No, no puede haber hecho eso. No puede llegar tan lejos este muchacho. Pero así fue, señora. Estaban discutiendo. Y justo entra Diego y a él se le escapa lo del embarazo. No, no creo que se le haya escapado. Ya no creo más en la inocencia de mi hijo. De ninguna manera. Pero ¿cómo puede este chico haber cambiado tanto? Dios mío. Ponerse tan violento a juzgar a todo el mundo. Bueno, y usted no sabe cómo estaba la pobre Valeria. Es que discutieron tanto que yo me asusté. Pero no te preocupes. Ya va a saber lo que va a pasar. No, no señora, no. Yo que usted no... Pero vas a ver, vas a ver. ¡Viva! 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 Señor Salerno, si hablas para mi Si va a estar en su casa hoy Si, si, la si Tengo algo muy interesante para comentarle Si, si, es muy interesante Si, en cuanto al rata querés ser tranquilo Si Esta es fuera de circulación Una nueva, Alberto Lo bajaron al rata ¿Cómo que lo bajaron? Acabo de escucharlo en la radio Parece que lo encontraron muerto de un balazo en el baño de un bar Si había hecho famoso con el motín, el muy turro Pero ¿Quién pudo haberlo matado? ¿Y cómo podemos haberlo? Sería una cola de gente para matarlo Era un bicho ¿Qué otro final podía tener? Una basura menos, Alberto Espera Yo no sabía, ¿te lo dije o no, Agustín? Ahora, ¿con qué cara yo voy a ver a tu mamá? ¿Con qué cara yo me voy a ver? Pero, espera, ¿cuál es el problema? ¿De qué tenés vergüenza? ¿De qué tengo miedo? No seas estúpido, Agustín No tengo miedo Yo también tengo mi pudor ¿Entendés? O vos te pensás que a mí me gusta que cualquiera me vea besando a alguien ¿Qué cualquiera? ¿Qué cualquiera? Mi madre no es una cualquiera Bueno, aquí Además, de una forma u otra se iba enterada, Sabrina Bueno, pero a mí me disgusta que sea de esta manera Así que me quiero ir Esperá ¿No será? ¿No será que lo que te disgusta es que Diego Salerno se entere? Ay, por favor ¿Podés dejar de decir incoherencia? ¡Decime la verdad! Soltame Contéstame Me estás animando Bueno, contéstame la verdad ¿Vos tenés miedo que Diego Salerno se entere que nosotros dos? ¿Que nosotros dos qué? ¿Que nosotros dos qué, Agustín? A ver, ¿me vas a decir que te pensaste en casar conmigo? Por favor, no seas estúpido, nene Vos y yo sabemos muy bien de sobra lo que estamos haciendo, ¿eh? Y ahora, por favor, soltame que me quiero ir a mi casa Gracias Esperá, Sabrina Déjame decirte algo Yo te quiero Y no voy a soportar que por culpa de Salerno Yo pierda a mi hermana y te pierda a vos No lo voy a soportar, ¿entendés? Ahora resulta que vos me estás comparando con tu hermana Vos me estás poniendo al mismo nivel que a Valeria, nene ¿Pero por qué no te haces ver, Agustín? Esperá Esperá, Sabrina ¿No se puede saber qué está pasando aquí? Pasa, mamá Pasa que en esta casa nadie respeta mi intimidad Eso pasa Pero mirá qué gracioso Como si vos respetaras la de alguien Ya me enteré que diste la noticia del estado de tu hermana delante de Diego ¿Eso es respetar la intimidad de alguien? Estás mal informada, mamá Seguramente Rosa te vino con el cuento Pero no tengo ganas de discutir con vos Ni este tema ni ningún otro Ven y vamos Hola, mamá Hola, Diego Supongo que te habrás peleado con... Pasó que... No No me importa saber Me tomé el atrevimiento de invitar a cenar a Diego Creo que hay muchas cosas para hablar ¿Te parece bien? Sí Permiso, señor Ah, sí, vení, Jermingo Estaba esperándote a ver qué es eso tan importante que tenías para decirme Hotel del centro Muy bien, ¿qué significa? Que vi a la señora entrar en ese hotel hoy a la tarde Antes de llamarlo, señor Pero, ¿cómo? Así que la astuta Berta tiene otro hospedaje además de esta casa, ¿no? Qué bien, ¿Aberiguaste algo más? No, señor Pensé que quería hacerlo usted por su cuenta Sí, has pensado bien Buen trabajo, Fermín Te mereces una copa, ¿te interesa? Será un placer, señor Sí, lo sé Para mí, agua mineral sin gas, por favor ¿Vos, querida? Lo mismo Gracias Bueno Te noto muy intranquila ¿Qué está pasando? ¿Qué pudiste saber o averiguar? No sé qué decir Te miraba nada, todo, qué sé yo Ay, mamá, por favor Explícate porque me ponés muy nerviosa ¿Qué? Lo que pasa es que Luciano sospecha de mí Y yo ya no sé bien cómo hacer para rebatir esas dudas ¿Te siguieron? No sé por qué Ojalá lo hayan hecho No entiendo qué querés decir, Mónica Después te explico Ahora quiero saber todo lo que pudiste averiguar ¿Qué? Todavía nada Nada Lo que sí te puedo decir es que esa casa es Es muy misteriosa Es... Es tenebrosa, en realidad Pero no puedo decirte hechos Por los cuales pienso esto En realidad es una intuición, nada más Mamá, ¿qué te pasa? Mónica, yo creo que... Que Mercedes no está viva ¿Cómo podés saberlo, mamá? Porque lo siento Yo te expliqué que entre las gemelas hay un vínculo muy especial, ¿no? De pronto cuando... Cuando alguna de las dos le pasa algo, la otra lo siente Y con Mercedes teníamos ese vínculo Y lo teníamos muy fuerte Teníamos, decís ¿Por qué hablas en pasado? Porque no siento nada Porque ahora lo único que siento es un gran vacío, querida Y eso es lo que me hace estar segura de que... Mi hermana... Está muerta Ay, mamá Yo ya no quiero que estés sola en esa casa Quiero ir cuanto antes, ¿eh? No, 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 Mónica Yo te lo pedí, pero... Pero en este momento no quiero que lo hagas Es muy peligrosa Esa casa es peligrosa ¿Hay otra solución? Tengo dos motivos para estar con vos No dejarte sola en esa casa Y ayudarte a saber qué pasó Para eso vinimos, ¿no? Para eso estamos acá, mamá ¿Mi tía? Ya está ¿Qué tal estoy? Y bien, ¿cómo vas a estar? Bien, ¿tá? Ay, tía Me podría decir algo más alentador ¿No? Algo que me dé más fuerza, por lo menos Imagínese, hoy empieza una nueva vida No, Teresita La vida es la misma La vida es una sola y no se puede cambiar ¿Sabe que yo pensé que me iba a apoyar en todo esto? Va a ser un gran esfuerzo para mi tía Hacer todas las cosas de la casa durante el día Y, bueno, después en la noche Eso es lo que no quiero Eso es lo que no me gusta ¿Qué cosa? Que salgas de noche Salgas de noche Tía, no salgo de noche Voy a estudiar, nada más Además, el colegio queda a 10 cuadras de acá ¿Sabés lo que pensé? Te vas a tomar un taxi Yo te lo voy a pagar ¿Cómo es posible, tía? ¿Sabe qué pasa? Que usted sigue pensando que yo soy una nena de 14 años ¿Y ya no? Míreme Ya soy una mujer Mírame la mujer Ay, Teresita Lo que pasa es que yo tengo miedo Porque hay muchos peligros por ahí, mi amor Mire, a mí lo único malo que me puede llegar a pasar Es que no le entienda nada al profesor Pero si no lo intento, ¿cómo lo voy a saber? Y si me dijiste que no te iba a acompañar los primeros días Ay, sí, sí Pero con todo el zainete que tuvo en esta casa hace un rato Seguro que se olvidó Bueno, me voy, tía Deseeme suerte que la voy a necesitar Suerte, suerte Lo quiero mucho Suerte Gracias, tía Bye Ay, Teresita Espero que no te des la cabeza contra la pared Vanessa, este diseño te va a quedar espectacular Es muy simple, pero es muy para tu estilo A ver Chicas, chicas, por favor, un poco de orden, ¿sí? Vamos, lo que yo quiero ahora es que hagan un par de pasadas Si queremos verlas con Marcia Perico, Perico, por favor, música Ay, mi niño, por favor Ay, Marcia ¿Qué te parece? Bien, algunas les falta un poco Por favor, Marcia, no me pongas nerviosa Pero para eso la estamos viendo juntas Para que me ayudes a... Ay, bueno, Celeste, no te pongas nerviosa Vos me preguntás, yo te estoy contestando Todo el mundo sabe Que se tienen que lucir los modelos Y no quien las viste Sí, por cierto Pero no es cuestión de que lo pasen sin ninguna gracia ¿No te parece? Sí Perico, cortá la música, por favor Chicas, chicas, necesito que pasen con más energía Con más ritmo, con más... No sé, están como duras Ay, Melina Melina, vení un momento, por favor ¿Qué pasa, Celeste? Vení, por favor, necesito que hagas una pasada Para que las chicas te vean ¿Sin ropa, sin nada? Sí, sí, lo único que me interesa es que vean tu estilo Ok, ok Manda música, por favor Mamá Ay, hola, mi amor ¿Cómo estás? Ay, cansada Te quería presentar a Agustín ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Agustín? Encantada ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy como loca De aquella, no te digo lo loca que está No llegamos, a este punto no llegamos ¿Y no crees que te sube? ¿Por qué? ¿De veras me vas a ayudar? Bueno, entonces fíjate si me olvido algún invitado Bueno Fíjate, viene la lista Bueno Sí, bueno, yo les decía a las chicas Que así quiero que pasen Como el estilo de Melina Relajadas, dinámicas Bueno, vamos chicas Que se van a probar los modelos Así ya les preparo los accesorios Y le defino a cada una supercheros ¿Sí? Bueno, vamos Bueno, vayan, vayan ¿Qué tal? Bien, Melina, ¿eh? Estás mejor que nunca Te felicito Mamá ¿Qué pasa? ¿Se puede saber a quién se le ocurrió Invitar a Diego Salerno al desfile? A mí, Sabrina ¿A vos? Sí, a mí Me enteré que habías roto con él Entonces ¿Cuál era el problema? Nunca me lo pude sacar de la cabeza Fui yo, Sabrina ¿Te molesta? ¿Está mal? Y bueno, es así, Marta Yo... Bueno, yo no le puedo negar Que he tenido otras chicas Al lado mío Bueno, pero Fueron por compromiso nada más Algunas Mi padre mantiene relaciones Con gente muy adinerada Y muchas veces Incluyen relaciones Entre sus hijos Cosa a la que yo no No estoy de acuerdo, ¿no? Pero Bueno, era más chico Y no me daba cuenta De la imposición de mi padre Pero le... Le puedo asegurar Que desde que conozco a Valeria No... No tengo otra chica en mi cabeza Ni se me ocurriría Me gustaría saber ¿Qué opina tu padre? Bueno, eso no me importa Porque yo soy grande Y puedo decidir por mí, ¿no? Bueno, Diego Pero ustedes pueden ser Muy infelices Si tienen que enfrentarse Con alguien Que desaprueba su unión Sí Sí, pero Yo... Bueno Nosotros Estamos dispuestos A enfrentarnos A lo que sea Y además No somos chiquitines, ¿no? Vamos a ser padres Pero para hacerlo Tienen que tener Mucha paz Y mucha tranquilidad Alrededor de ustedes Que nadie se oponga Ni critique Ni ataque Bueno, para eso Yo supongo que están ustedes Papá y vos Son el único apoyo Cierto que tenemos Y necesitamos Más que nunca De ustedes dos Ya lo sé, mi amor Siempre van a contar Conmigo y con papá Yo le... Le pido por favor Que confíeme Así mi padre No apruebe Nuestro casamiento O me eche de su casa O, no sé Me desherede Yo voy a sortear Todos esos obstáculos Porque, bueno Para mí no hay nada Más importante En mi vida Que Valeria Y mi hijo También ¿Qué pasa, Rosa? Es que nunca me imaginé Que mi chiquita iba a vivir Una historia de amor Tan linda ¿Cómo? Lo que te estoy diciendo Intentaba entrar a la bodega No sé qué es lo que busca ahí ¿Vos la viste? Me estás cargando, Luciano Si te digo es porque la vi Además lo que más me extrañó Es que estuviera cerrada La puerta con llave Y no pude reponer Mi champán de la tarde Por favor, ¿podés dejar La puerta de la bodega abierta? No quiero que entre nadie A esa bodega Ni vos ni nadie A ver, dame una explicación Razonable Por la cual yo no puedo Entrar a la bodega No quiero que entre nadie Punto Sin comentarios Además, Mercedes Se la pasa todo el día Merodeando en la casa No sé qué es lo que busca ¿Por qué le decís Mercedes? Vos y yo sabemos Más que nadie Que no puede ser Mercedes Ay, Luciano El único que puede estar Completamente seguro Acá de eso sos vos ¿Qué querés decir? Nada Que yo tengo mis dudas Yo no la vi morir No la vi muerta Y no vi el cadáver Querida, querida Querida Vos justamente fuiste la Permiso, señor ¿Sirvo el postre? No, gracias, no Señora No, yo tampoco voy a comer postre Y podéis levantar la mesa Bien, señora Olga Sí, señora En cuanto venga Diego Dígale que lo espero En mis quites de orilla Muy bien Permiso Luciano En la bodega ¿Hay algo que yo no pueda ver? Voy a estar toda la noche pensando en vos Bueno, en nosotros ¿Y vos te pensás que yo voy a hacer otra cosa? ¿No? Bueno, basta, basta, basta Que esta mamá me da vergüenza Bueno, chicos Basta Hasta mañana No me pongan en el ridículo papel de vigilar No No, no Chao Hasta mañana Hasta mañana, Diego Una triste despedida, mi amor Dormí bien, ¿eh? Sí Te amo Yo también Chao Chao Pienso que Diego es una hermosa persona Lástima que sea un salerno ¿Qué te pasó, Mercedes? No sé qué fue Pero la clave está en esta casa Y yo no me voy a ir hasta saberlo Aunque me cueste la vida Quiero saber qué te hicieron Perdón No voy a volver a hablar con vos Hasta que no me llames por mi nombre, Luciano ¿A qué mentís? No hay que mentir, es malo La mentira tiene patas cortas ¿Querés que te dé un plazo? ¿Un día te parece bien? ¿Querés que apostemos? Dice una cifra A vos te encantaba apostar ¿Una cifra? O seguís siendo tan cobarde como siempre, querido Hola, Diego Vení, quiero hablar con vos ¿Una cifra? Y ahora sí No, no, no. Voy a decirle a Inés que empiece a organizar la cena. Tarde y tu padre debe llegar en cualquier momento. ¿Te falta mucho, Trini? No, no, más un poco nada más. Pero cuando sirvas la cena yo levanto todo. Lo que pasa es que quiero terminar ahora. Porque odio levantarme temprano. Ay, deberías cambiar de hábitos, Trini. Y de mañana se rinde mucho más. Te prometo que lo voy a intentar, mamá. Pero no me pidas que sea hora, por favor. Ah, me había olvidado. Llegó esto para vos. Voy a estar en la cocina, ¿eh? Olga, Olga. No sé qué esperás para abrir. ¿Quién será el desubicado que toca el timbre hasta ahora? Alma, no sé qué es lo que pasa. Los custodios dejan entrar cualquiera. ¿Cómo es? Señora, ¿puede recibir a la señorita? ¿Quién es que quiere? Perdón, soy Mónica Ortegoza, la hija de Mercedes. ¿Podría hablar con ella, por favor? Con lo que hay acá, basta y sobra. ¿Para qué? No, ¿para qué? No te hagas el inocente, no lo sos. Bueno, muchas gracias. Realmente lo voy a necesitar porque voy a tener muchos gastos, ¿no? Con Valeria embarazada. Vamos, idiota, no seas idiota. Diego, yo también fui joven. Nadie te va a prohibir que te diviertas, pero hay límites, che. No se puede llegar hasta donde llegaste con los métodos que hay ahora. Mañana vas a llevar a esta chica a un lugar seguro para que todo se solucione. Lo que importa ahora es la seguridad de ella. No vaya a ser cosa que le pase algo y tras de llovido mojados. ¿Qué estás diciendo, papá? Lo que oís. ¿O crees en serio que yo voy a tener un nieto de la hija de Alberto García Méndez? Lo que vas a llevar es un lugar muy seguro con esta plata. Les alcanza y les sobra y les va a quedar algo para ustedes. No me mires así, che. Lo que digo yo no se discute. Es una orden, ¿me entendés? Una orden. Deja fuera ese dolor y busca en nuestro amor la paz y el sentimiento. De dos almas que se dan el fuego y la pasión y vives de momento que la vida se nos va.